Vamos hacia la región central del estado de Veracruz, en nuestro primer destino el santuario del bosque de niebla en Jalapa, reconocido como uno de los ecosistemas más importantes que existen en nuestro país. El bosque mesófilo de montaña o bosque de niebla es reconocido como uno de los ecosistemas más importantes que existen en nuestro país, pues albergan la mayor diversidad biológica en proporción al área que cubre, aunque representa menos del 1% del territorio nacional, contiene más del 10% de las especies de plantas, así como una gran cantidad de especies endémicas. Sin embargo, también es el ecosistema más amenazado. En nuestro país, más del 50% de este bosque ya ha sido transformado en cultivos o asentamientos urbanos, por lo que más del 60% de las especies arbóreas se encuentran en alguna categoría de riesgo. El Instituto de Ecología INECOL resguarda y protege entre sus tesoros más preciados al santuario del bosque de niebla, un espacio natural de 30 hectáreas que contiene más de 150.000 ejemplares de árboles y arbustos, lo que lo hace un banco de semillas de árboles nativos de gran calidad. También incluye un humedal al que llegan cientos de aves migratorias al año. Desafortunadamente, este relicto de bosque está recibiendo gran presión por parte del crecimiento urbano. Los registros muestran que la ciudad de Jalapa creció 700% en solo 60 años. La expansión urbana ocurre en muchos casos a costa de la desaparición del bosque mesófilo. La mancha urbana ha rodeado, fragmentado y comprometido la funcionalidad ecológica del mismo, cuyos remanentes alrededor de Jalapa forman un cinturón de áreas verdes que contienen un alto riesgo de ser transformadas a ciudad y es urgente una estrategia para conservarlas. Este espacio nos regala momentos de finita paz y relajación, pero su labor va más allá al generar una conciencia de cambio, donde ponderemos todo lo que este entorno hace por nosotros y donde todos debemos ser aliados a su cuidado. Salimos del santuario para recorrer unos momentos el centro de Coatepec, el pueblo mágico cafetalero por excelencia, y aunque en esta ocasión solo andamos de pasadita, te recomiendo visitar la panadería El Razobado, que tiene más de 130 años preparando deliciosas conchas y pan de dulce las 24 horas del día. No pierdas la oportunidad de admirar la peculiar arquitectura de la parroquia de San Jerónimo, de probar los chocolates con granos de café de Casa Robertina, así como degustar de un vino en Casa Bonilla. A 20 minutos de asiento de Coatepec se encuentra el ecotel La Jicarita, un lugar ideal para contenar conviviendo con la naturaleza, accesible desde un pequeño camino rodeado de inmensa vegetación, cobijados por la siempre súbita neblina, cuenta con habitaciones, múngalos y cabañas, por lo que es un espacio ideal para viajeros, familias y grupos que gustan de las actividades al aire libre. Esto es esencia ecoturística. Gracias por ver el video. Nos despedimos de la jicarita para realizar el tour del café, el principal motivo de este viaje, una experiencia que nos llevará a conocer la historia de esta región cafetalera, los pormenores de la siembra y cosecha del vital grano, así como la liberación de nuestros sentidos en una cata sensorial. La tradición comenzó con la importación de las primeras matas en 1808, traídas desde La Habana, Cuba. El café encontró en estas tierras las condiciones de humedad, clima y altura idóneos, lo cual redundó en la abundancia de las cosechas y en la calidad del grano. Las haciendas antes azucareras comenzaron a cultivarlo. Surgieron fincas exclusivamente cafetaleras y a los medianos y pequeños productores encontraron en este producto que podían obtener bastantes beneficios sin una inversión excesiva. Coatepec se volvió cafetal. Diferentes avatares ha tenido el café de Coatepec desde entonces. Alcanzó reconocimiento internacional y llegó a cotizarse en la bolsa de Nueva York. En la ciudad se establecieron firmas extranjeras para la compra y exportación del grano. La crisis de precios en los 80 y la plaga de la arroya amenazaron con acabar la industria, pero hoy renace para continuar siendo el estandarte cafetalero de México. Durante la experiencia sensorial expandimos nuestra percepción de los sabores pasando por el dulce, el salado, el ácido, el amargo y el umami, al tiempo que nos enseñan cómo los buenos catadores determinan las propiedades y características de un café. Alex, el barista, nos transporta a su laboratorio donde desmientes mitos y realidades de la preparación del café, al tiempo que nos muestra la gran variedad de artefactos usados en diferentes épocas alrededor del mundo. Si eres amante del buen café, este es sin lugar a dudas el paraíso. El legado histórico de Coatepec hacia la cultura cafetalera es imponente, pero hoy queda también demostrado que en su comunidad la tradición ha sido retomada por un grupo de apasionados del café, herederos del antiguo conocimiento e igualmente ilustrados en las técnicas y tendencias actuales. Y si a esto agregamos la riqueza natural de la región, tenemos como resultado un viaje que recordarás por mucho tiempo. ¡Gracias!